Hubo una época, en los años 90, donde el género de moda eran las plataformas en 3D. Vivíamos la era de las primeras consolas con gráficos en 3D, y todas las compañías querían tener su propio Mario 64. Con el paso de los años, esta moda fue pasando, hasta llegar a un punto en que, salvo por Mario, era difícil ver nuevos juegos de este género. Por suerte, desde hace unos años han aparecido unos cuantos plataformas en 3D, tratando en cierta forma de revivir al género y, por qué no, apelar un poco a nuestra nostalgia. Tal es el caso de juegos como Yooka-Laylee, el remake de los Spyro, o el juego del que trata este video, Ahad in Time. Un encantador plataformas en 3D que lleva unos cuantos meses en Nintendo Switch, y esa es la versión que analizaré. ¿Estará a la altura de otros clásicos del género? ¿O simplemente pasará sin pena ni gloria? A continuación, su análisis. En Ahad in Time, controlamos a una niña conocida como Hat Kit, quien viaja en una nave espacial, regresando a su hogar. Sin embargo, al pasar por un planeta, es atacada por los miembros de la mafia, liberando unos relojes de arena que sirven como combustible de la nave, además de poder manipular el tiempo. Por lo que tu misión será descender a dicho planeta para recuperar dichos relojes y evitar que caigan en malas manos. El juego cuenta con 4 mundos abiertos explorables, y está estructurado de manera similar a juegos como Mario 64 o Sunshine. Cada mundo está dividido en varios actos, y en cada uno de estos deberás conseguir un reloj de arena. Lo interesante es que dependiendo del acto que elijas, estos mundos pueden sufrir variaciones, como llenarse de lava o hacerte empezar en una zona completamente diferente a los otros actos. De esta manera nunca sientes que estás haciendo lo mismo. Otro punto que me gustó mucho es que cada mundo cuenta con su propia historia, la cual se va desarrollando a lo largo de cada uno de los actos que los componen. Una vez que completas todo, te podrás enfrentar a un jefe que resguarda un reloj de arena. Estas historias son bastante graciosas y entretenidas, y muy variadas. En una deberás enfrentar al jefe de la mafia, en otra serás testigo de un duelo entre dos cineastas y tu serán como actriz para sus películas, y en otra deberemos recuperar nuestra alma luego de firmar un nada beneficioso contrato con un malvado espíritu. Todos los personajes del juego destilan carisma y tienen diálogos muy divertidos, y varias situaciones graciosas que te harán reír. Si bien estas pequeñas historias están bastante bien, no se encuentran muy conectadas entre sí, salvo por el hecho de suceder en el mismo planeta, y la historia principal del juego queda un poco olvidada hasta cerca del final. No es un detalle tan grave en mi opinión, pues al final es un juego de plataformas 3D que no se toma muy en serio, y dicha frescura en sus diálogos y situaciones es uno de sus puntos positivos. Pero no hubiese estado mal que la historia principal sea más importante. Como comenté anteriormente, cada mundo está dividido en pequeños actos, donde deberemos conseguir un reloj de arena al final, similar a las estrellas de Mario, y al igual que en los juegos del fontanero, regresaremos a nuestra nave que sirve de hub central cada vez que completemos un acto. Así como cada acto cuenta una pequeña historia, que compone la historia principal de cada nivel, también presentan diferentes jugables entre cada uno. Por ejemplo, en uno deberás activar unos grifos de agua para apagar la lava que invadió el nivel, en otro deberás resolver un asesinato, como si una historia de detectives se tratase. Hay otro donde deberás entregar cartas a varios personajes, o entrar a una mansión embrujada y esconderte de una malvada mujer que te persigue. Y como no podía faltar, también habrá que completar varios retos plataformeros que requieren el domine de tus habilidades, y bastante precisión. Muy divertidos y satisfactorios, que la verdad no tienen nada que envidiarle a ningún Mario. La duración de estos actos es variable, algunos los completas en 5 minutos, mientras que otros pueden tomarte media hora. Lo importante es que hay bastante variedad, de manera que nunca te aburras. Para completar estos actos, nuestra niña del sombrero cuenta con varias habilidades. Además del clásico salto, tenemos un salto doble. Muy útil, pues además de saltar más alto y más lejos, nos permite calcular mejor nuestras caídas. También tienes un salto en plancha, que cuando lo combinamos con los saltos normales te permiten avanzar grandes distancias. Es uno de los movimientos que más usarás. A los enemigos los podrás sacar con un paraguas, y lanzarte a ellos desde el aire, similar a como lo hace Sonic. No hay que olvidar el gancho que consigues a mitad de la aventura, y que te permite colgarte a varios objetos para avanzar grandes distancias. Todo este arsenal de movimientos te permite sortear los retos plataformeros de forma divertida, satisfactoria y muy vistosa. Lo mejor es que el control es súper preciso. Acá no hay inercia que te haga resbalar, y es muy sencillo controlar tus saltos y caídas. Algo esencial en este tipo de juegos. Los mundos son abiertos, y puedes explorarlos por completo en casi todos los actos. En estos podrás encontrar PONS, las monedas del juego que te servirán para comprar insignias, las que te darán ciertos beneficios. También conseguirás unas fichas que podrás cambiar por algunos objetos cosméticos, y lo más importante que podrás obtener son unos ovillos de lana, que servirán para tejer gorros al obtener cierta cantidad de estos. Dichos gorros son parte esencial del juego, pues cada uno te da nuevas habilidades, como lanzar pociones explosivas, correr más rápido, o materializar algunas plataformas invisibles. Sobre todo a este último gorro le dan varios usos, y lo integran bastante a la jugabilidad. Pero el resto sí están un poquito desaprovechados. Me hubiese gustado que hubiesen más gorros interesantes, y con habilidades mejor aprovechadas. Pues la idea me pareció muy buena. Por último, también puedes conseguir en los niveles unos coleccionables llamados Reliquias, que básicamente son unos adornos que colocas en el museo de tu nave. Estos te sirven para abrir unos portales en cada nivel llamados Grietas Temporales, que te transportarán a unos escenarios especiales, con retos plataformeros donde deberás sacar a relucir todas tus habilidades para alcanzar el reloj de arena que se encuentra al final. Me recuerdan un poco a los escenarios de Mario Sunshine en los que te quitan el flute, solo que con buen control. La verdad, la mayoría de estos me resultaron divertidos y satisfactorios de completar. Ciertamente, Aheading Time es un juego que se disfruta jugar. Su preciso control, divertidos retos, y las pequeñas historias de cada acto, te animan a continuar y ver con qué te sorprenderán en el siguiente. Pero justo ahí, surge uno de sus problemas. El juego se acaba en su mejor momento. Es un poco corto. Hay un total de 40 relojes a conseguir, lo que se traduce en unas 10 a 12 horas de juego. Sinceramente, me hubiesen gustado un par de mundos más. Lo cierto es que hay un DLC de pago que incluye dos mundos extras. No lo he jugado aún, pero definitivamente lo quiero hacer en un futuro. Aún así, decidí solo analizar el juego base, pues por el resto hay que pagar un extra. Si bien puede ser un poco corto, esas horas que lo pasas jugándolo, valen mucho la pena. Esta es probablemente la parte más floja de AHABIN TIME. Al menos en Switch, el juego sufre unos tiempos de carga larguísimos. Desde que entras al juego hasta que aparece la pantalla de presentación, demora un minuto y medio. La primera vez pensé que se me había congelado la Switch. Lo peor es que ahí no acaba el problema, pues una vez que seleccionas tu archivo hasta que puedes jugar, demora cerca de 40 segundos más en cargar. Al mismo tiempo le tomo al juego empezar cada acto y pobre de ti que mueras. Porque lo peor de morir es esperar otros 40 segundos a que el juego cargue de nuevo. Estos excesivos tiempos de carga me sorprenden mucho, pues AHABIN TIME no es un ningún portento gráfico y si bien algunos escenarios son grandes, también hay tiempos de carga entre diversas áreas de estos. Por lo que no encuentro ninguna excusa válida para este problema. Lo cierto es que por momentos sí me llegaba a desesperar. Como ya comenté, los gráficos son normalitos. Si bien sus personajes y escenarios irradian carisma, se nota una falta de texturas, problemas en la definición y fallas en el anti-lacing que hacen al juego palidecer frente a otros exponentes del género, mucho más bonitos y atractivos visualmente. Incluso en algunos momentos el uso de sombras y las paletas de colores quedan medio feos. Es ciertamente un juego un poco discreto gráficamente, aunque cumplidor. Se nota que es un juego independiente y que el equipo no tenía mucho presupuesto. Y creo que eso es algo que todos deberían comprender antes de jugarlo. No esperen graficazos en AHABIN TIME. Otro problema técnico que encontré son ciertos tirones bien notorios que da el juego por momentos. En lo personal no me molestan mucho ni me arruinan la experiencia, pero entiendo que hay gente a la que este tipo de problemas técnicos sí les puede molestar. Por otro lado, y ya siendo un poco más positivos, la música del juego está bastante buena. Es entretenida y acompaña bien la aventura. Además el tema principal se queda pegado en tu cabeza durante bastante tiempo. AHABIN TIME es una excelente plataforma en 3D. Jugablemente es buenísimo y no tiene nada que envidiarle a los grandes del género. Es muy disfrutable, con misiones muy variadas, personajes carismáticos, situaciones divertidas y combates contra jefes retantes y entretenidos. Si bien jugablemente es una delicia, no está exento de fallos, como su corta duración, la cual se puede alargar comprando el DLC, o sus varios problemas técnicos que ya mencioné. De estos el más grave es el de los tiempos de carga efectivos, al menos para mí. El juego está en todas las consolas, pero solo he jugado la versión de Switch. La verdad no sé si en otras tendrá tiempos de carga menores, pero al menos la portabilidad de un Switch me parece bastante valiosa. A pesar de sus fallos técnicos, recomiendo mucho AHABIN TIME. Lo considero obligatorio para cualquier fan de las plataformas en 3D. Su excelente jugabilidad y divertidas misiones lo convierte en un gran juego. Probablemente solo sea superado por los mejores juegos de Mario. Y eso solo ya es un gran halago. Bueno gamers, este fue mi análisis de AHABIN TIME. Espero que les haya gustado. Si fue el caso, no olviden darle like al video. Suscríbanse al canal para seguir viendo contenido similar y ayudarme a seguir creciendo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique. Sigan jugando videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias!